Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, hoy toca hablar de el juego de Pokémon de 2017, de 2018, de este año, del que viene La verdad es que todavía no sabes prácticamente nada, me cago en la gona, lo cual Normalmente siempre anuncian juegos de Pokémon para este año, a principios, el primer trimestre De enero a marzo, el año pasado con Pokémon Sol creo que fue también por aquí, por marzo, abril No, fue en enero, perdón, fue en enero cuando anunciaron Pokémon Sol Viene este otro que luego hubo dos o tres meses que no se sabía prácticamente nada Y luego ya sí que empezaron a filtrar cosas Pero oficialmente, oficialmente, entre comillas, aún no se sabe nada del próximo juego de Pokémon Antes de Pokémon Sol, hermanos, vino Pokémon Rubio Mega que salió en 2014 Es decir, todo el año 2015 no hubo ningún juego de Pokémon Así que desde 2014 hasta 2007 creo que hubo un juego de Pokémon al año más o menos Y luego 2015 se tomaron un descanso, hasta en 2016 sacar Pokémon Sol Que en teoría y para mucha gente es el mejor juego de Pokémon de la historia En cuanto a profundidad y en cuanto a todo eso, pues obviamente sí que lo es Pero hay mucha gente que cree y prefiere Pokémon Or y Pokémon Plata Que también, en mi opinión, están más o menos parejos ¿Vale? Pokémon Or y Pokémon Plata tiene ahí su nostalgia Y Pokémon Sol, pues, objetivamente creo que es mejor ¿Vale? Objetivamente, ¿vale? Es según mi opinión Sé que mucha gente dirá No, a mí me gusta más Rubio Mega, a mí me gusta más Pokémon Platino, Pokémon Blanco También es muy bueno y hay mucha gente que le gusta O Pokémon Blanco 2, que es el juego completo por excelencia de Pokémon Pero bueno, no vamos a hablar de los enteros juegos de Pokémon Hoy quiero hablar del juego de Pokémon de 2017 Porque hay rumores nuevos, hay información y me gustaría hablar y debatir con vosotros Acerca de este juego, si va a salir este mismo año ¿Para qué consola va a salir? O si va a salir el año que viene y ¿Para qué consola va a salir? Porque Game Freak ha ofertado dos puestos de trabajo Uno en diseño de personajes tipo caricaturesco Tipo que sepa tanto hacer diseño de personajes como monstruos, como objetos Es decir, si Game Freak habla de monstruos es porque está haciendo un juego de Pokémon ¿Vale? Porque Game Freak, aparte de hacer juegos de Pokémon, hace otras cosas Bueno, hace dos años creo que hizo un juego con el elefante Que fue bastante malo, no os lo niego Pero Game Freak solo sabe y lo que sabe hacer es juegos de Pokémon Y si oferta o pide que alguien venga a trabajar a su empresa Y que sepa de diseño de personajes Es obviamente porque están haciendo un juego de Pokémon Aparte, dicen que tiene que tener experiencia Es decir, el propio diseñador de personajes, el diseñador que están ofertando Tiene que tener experiencia en Wii U y en PS Vita Es decir, Wii U que tiene una potencia similar, un poquito menor evidentemente A Nintendo Switch, que está consolada aquí Y PS Vita, que es una portátil Así que yo creo que si fusionamos PS Vita con la Nintendo Wii U Yo creo que nos da perfectamente esta Nintendo Switch Así que muy probablemente el próximo juego de Pokémon sea Nintendo Switch Aunque lo hayan negado, el año pasado lo negaron Dicieron que, bueno, en una entrevista con varios peces gordos de Game Freak Dijeron que no estaban haciendo nada con la Nintendo Switch Pero ya os digo yo que sí, ¿vale? Además, se filtró o se rumoreó La gente que filtró o rumoreó Pokémon Stars Para la gente que no sepa lo que es Pokémon Stars Es el, en teoría, el próximo proyecto de The Pokémon Company para este mismo año Que es como un remake de Pokémon Sol y Pokémon Luna Remasterizado en HD para Nintendo Switch Sabéis que Pokémon Sol y Pokémon Luna va mal la 3DS, ¿vale? Va mal, tiene muchas bajadas de FPS O sea, se nota que está al límite Sobre todo la 3DS, la New 3DS no tanto Pero también tiene bajada de FPS Así que se nota evidentemente Que Pokémon Sol también lo pensaron Para meterlo en una nueva consola de Pokémon Y para meterlo en HD Que sería perfecto, ¿no? Yo estoy flipando O sea, ahora mismo si meten Pokémon Sol y Pokémon Luna En una consola Nintendo Switch Que es portátil, que se ve de perlas La verdad es que gritaría y mi hype estaría al máximo Bien es cierto que ya Que hacen un juego en una consola Mucho más potente que una 3DS Me molaría que metieran también canto Porque la historia de Pokémon se quedó ahí Con Lilia que se va a canto, etcétera, etcétera, etcétera Es como, me cago en la cona Así que la verdad es que molaría bastante Pero, 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 no es lo único, ¿vale? Han ofertado dos puestos de trabajo Uno en diseño de personajes Y el otro en diseño de cinemáticas en 3D Quiere decir Pokémon Sol fue el primer juego de Pokémon O de los primeros juegos de Pokémon En meter ya cinemáticas de manera más abundante Bien es cierto que todos los juegos de Pokémon tienen sus cinemáticas Pokémon Blanco, por ejemplo, creo que fue el primero en plan a lo bestia Bueno, perdón, Pokémon Platino Creo que fue a lo bestia Pero metieron una o dos Y la verdad es que no era de manera exagerada Pokémon Sol ya sí que se nota que las cinemáticas Cobran mucho más importancia Y muy probablemente este juego de Pokémon Si encima ofertan un diseñador de cinemáticas en 3D Es porque quieren meter muchas más cinemáticas O porque quieren rehacer Las cinemáticas de Pokémon Sol Y hacerlas en HD Es muy, pero que muy probable Así que Game Freak está buscando nuevos diseñadores Que también Para la gente que no lo sepa En esa misma oferta de trabajo Hablan de que tienen que estar en Tokio mínimo hasta mayo de 2018 ¿Vale? Aquí ya vienen sus dudas ¿Vale? Aquí ya vienen sus dudas Porque mayo de 2018 ¿Eso qué creéis que es? Una persona que está trabajando O que va a trabajar desde abril de este mismo año Si le cogen hasta mayo del año que viene Es decir, un año y un mes O un año y dos meses Algo así por el estilo O es porque quieren que trabajen para este mismo año Y si acaso Para que trabajen un nuevo proyecto para el año que viene Es que tengo series dudas de este año ¿Vale? Tengo series dudas Porque normalmente siempre Ya anuncio en el próximo juego de Pokémon Y será para Switch En teoría Debería ser Pokémon Sol Pokémon Stars Que es el remake de Pokémon Sol Para Switch Pero Si no he anunciado nada Quizás porque este año quieran darlo De descanso Aunque también me parecería bastante malo Que este año Se lo tomen de descanso Y el año que viene Anuncien simplemente Una remasterización De Pokémon Sol y Pokémon Luna Es como que Me sabe ya a poco Me sabría muy poco Tener este año nada Y el año que viene Un juego que es igual que Pokémon Sol Pero rehecho en HD Evidentemente va a tener algunas mejoras E incluso Es el rumor Que van a tener Nubos Pokémon En torno a 20 o 30 Nubos Pokémon de la región Pero Me sabe incluso a poco Para un juego en dos años Así que yo creo hermanos Que este año Van a hacer Pokémon Stars Y ya para el año que viene Hacer algo más Tocho Rollo un remake De Pokémon Platino Puede ser un remake De Pokémon Platino Sería Puta madre Sería clave Sería increíble Sinceramente Pero no tengo ni idea Así que ahí está Además Kotaku también Hablaron de que Según apunta Kotaku Que es donde Donde sale Donde ha salido este rumor Digamos Ellos son los que han dicho Que había esta oferta de trabajo Que no la ha visto nadie Excepto Kotaku Me cago en la cona Ha dicho que Espérate que lo tenía que apuntar Me cago en la cona Ha dicho que Se trata de un juego No de móviles O sea un juego De una sobremesa Un juego de PC Un juego de Nintendo ¿Vale? O sea Nintendo Quitando móviles Que tiene ahora Nintendo 3DS Nintendo Switch Y yo creo Creo Que si quieren hacer Pokémon Stars No lo van a volver a hacer Para Nintendo Switch Perdón Para Nintendo 3DS Sino que será Para Nintendo Switch Así que yo os lo dejo ahí hermanos Más que interesante La información de hoy Me encantaría que en los comentarios Hablaseis de De acerca De si va a ser este año O va a ser el año que viene Quizás están guardando El El no hablar De Pokémon Stars Porque Pokémon Sol Todavía está muy reciente Y si la gente Ve que se ha anunciado Pokémon Stars Que es el La remasterización De Pokémon Sol Puede que ralenticen O puede que paren Las ventas Que está teniendo Pokémon Sol Y Pokémon Luna Este mismo año Ya sabiendo la gente Que va a haber Otro juego parecido El año que viene Así que puede que sea por eso Pero yo no nadaría Más de Tres meses La verdad Yo creo que Si en junio Julio Aún no han hablado De Pokémon Stars Que es el próximo juego De Pokémon Yo creo que es porque Este año No va a haber ningún otro juego De Pokémon Quizás las próximas semanas Se hable Y por eso han puesto Esto de manera Digamos Oficial El tema de los puestos de trabajo O quizás no La verdad es que tengo Serias, serias dudas Así que Nada más hermanos Este es el video de hoy Ah también por cierto Hablando de las En las ofertas de trabajo Que puso Game Freak Los quedadores de Pokémon Para la gente que no lo sepa Game Freak son los quedadores de Pokémon Han hablado de que Tienen que tener un puesto Para que Bueno Dicen exactamente lo mismo Esta noticia La ha sacado de Mary Station Los quedadores de Pokémon También están contratando Un diseñador de cinemáticas 3D Con las mismas características Que en el anterior puesto Es decir Por lo visto se ha ido uno Y quieren meter a otro Que incluso puede que sea Hasta mejor Donde se dice que Es tu oportunidad Para estar envuelto En el desarrollo de un RPG Que es popular en todo el mundo Game Freak diciendo eso O sea es decir Esto confirma prácticamente Que va a ser Pokémon Pokémon Stars Remake de Pokémon No lo se Yo desde luego Octava generación Lo descartaría De manera exagerada Si están trabajando en algo Es O en Pokémon Stars Que es el remake Remasterización De Pokémon Sol Y Pokémon Luna O en el remake Ya de Pokémon Platino Pokémon Platino Pokémon Perla Pokémon Diamante ¿Vale? O sea lo que es Volver a Shino Me encantaría volver a Shino Yo incluso antes de volver a Shino Me encantaría volver otra vez A Kanto La verdad Y molaría que en Pokémon Stars Me tiran A Lola Y después me tiran Kanto Que la verdad es que Eso sería increíble Porque a Lola ya Se me queda un poquito A ver el juego es muy largo Se me queda corto Es cierto O sea no se me queda corto Quiero decir Pero se me queda corto En el sentido de Joder Lilia se va Kanto Y me molaría Continuar y saber más de Lilia Porque de Lilia No se sabe prácticamente nada Y yo creo que lo volveremos a ver O la volveremos a ver Mejor dicho En otro momento Así que nada más Ahora sí Ya me despido ¿Vale? Que llevo casi 10 minutos Aquí hablando Bueno pues ya lo alargo A 10 minutos ¿Vale? O sea lo siento Pero ya lo alargo Así que nada Deciros que Bueno supongo que ya Muy poca gente Estará viendo este vídeo Porque ya he contado Prácticamente todo Deciros que El modo restrictivo de Youtube Está jodiendo a muchos youtubers Incluso a mí El modo restrictivo Para la gente que no lo sepa Si vais a la web En vuestro ordenador No en el móvil En el móvil no se puede Si vais a vuestro ordenador Y vais abajo del todo Os aparecerá En Youtube pondrá Idioma Ubicación del contenido Y luego pone Modo restringido Darle a no Porque si le dais a sí O si lo tenéis en sí Muchos de mis vídeos No los vais a ver ¿Por qué? Porque Youtube dice Que no son para menores de edad Y yo Pero me cago en la cona ¿Cómo no va a ser para menores de edad? Me cago en la cona Youtube por favor Por favor te lo digo Así que nada Ahora sí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like contario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Saludos chicos ¡Adiós!